Si son lágrimas de amor Que salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día Si no me sigues vas a sufrir Porque yo te dije un día Si no me sigues vas a sufrir Y nada siento en mi alma Como antes ha descendido Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón Ya no tengo aquel amor Que sentía mi corazón Que tanto me hizo sufrir Rogándote que vinieras Para formar un dulce hogar Rogándote que vinieras Para formar un dulce hogar Y nada siento en mi alma Como antes ha descendido Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón Música Y nada siento en mi alma Como antes ha descendido Déjame secar tus lágrimas Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón A ver que siento en mi corazón